Voy atravesando el parque cuando veo unos hombres y yo en esta soltería en la que ando. Dejé de caminar y me puse a modelar. Punta tacón, punta tacón. Cuando justo todos se voltean, para el suelo, ¿ah? Hay cosas en la vida que no salen como quieres. Tu cabello sí con los tres pasos de cuidado se da. Limpia con el shampoo, repara con acondicionador cada día y dale forma con la crema y el spray para peinar. Tener un liso perfecto por más tiempo es muy fácil. Limpia, repara, dale forma. Limpia, repara.